Nadia, contanos dónde estás, bella. Muchísimas gracias, Cuca. Bueno, voy a hablar de música. Estoy acá en un taller musical. Voy a saludar a Alejandro Montosi. ¿Cómo te va? Bienvenido a desayuno. Buen día, gracias. ¿Cómo andan? Bueno, contanos de qué se trata Requitara. Bueno, Requitara somos una empresa que fabricamos guitarras con materiales reutilizados y reciclados. En este caso, ahora ya estamos con el modelo nuevo, que incorporamos madera. Antes eran todas de plástico el cuerpo. Ahora ya involucramos madera. Y la filosofía es seguir involucrando más materiales reciclados en cada guitarra. ¿Y qué tipos de materiales usan, además de esos que nombraste? Ahora estamos usando tapitas de botella. Estamos usando colillas de cigarro. Que en este caso, por ejemplo, esto es... Me voy a correr un poquito, vení. Así se puede enfocar bien. Vamos a pedirle a Alfredo que muestre. Es impresionante esto que estás contando. Exacto. Bueno, los materiales hoy son colillas de cigarro, que hacemos protectores en este caso. La colilla de cigarro es acetato celulosa, que parece como un algodón, pero es uno de los primeros plásticos que se crearon. Después, las tapas las hacemos con tapita de plástico. Y el cuerpo es madera reutilizada. Reutilizamos maderas. En este caso es un cedro. Entonces, reutilizamos todas las maderas. Y bueno, por ahora estamos usando estos materiales. Y bueno, en mi vida de seguir incorporando cada vez más. ¿Y cuántas guitarras hicieron ya? Bueno, en este modelo nuevo ya vamos tres y ya con varias más impedidas en camino. Así que muy contentos en eso. Estamos trabajando también en modelos nuestros. O sea, modelos nuestros. Estamos trabajando en un modelo tres cuartos, que es un poquito más chiquito. Es como más universal, más cómodo, más chico. O sea, puede abarcar más rango de edades. Ya a partir de siete años se puede usar perfectamente. Así que bueno, estamos trabajando en eso. ¿Y se acercó el presidente también a conocer lo que hacían ustedes? Estuvimos en la expo, en Antel Arena, de Expos Sustentable. Y bueno, pasó, sí, Luis. Estuvo con Joaquín de Nomás Colillas. Nosotros con Joaquín le dimos una guitarra a Joaquín. Sí. Que Joaquín lo que se dedica a Nomás Colillas es concientización de todo el país. Entonces, el año pasado recorrió con la de plástico. Y este año ya le dimos una, hicimos una para él, para que recurra a todo el país ya con madera. Entonces, lo bueno es el mensaje de concientizar que todos los chicos, claro, todo lo que se recaudó, se rejuntó el año pasado, hoy lo ven en el destino final, en evaluar lo que se puede hacer con los materiales reciclados, que es el lindo mensaje. Inspirar. Por supuesto, nosotros estamos viendo, mientras vos nos contás las imágenes del presidente, eso que nos contabas de ese encuentro, ¿y cómo les responde la gente? La verdad que es muy bien. Siempre está la, esto es nuevo, yo trabajo en madera ya hace unos años, y siempre está la pregunta de, bueno, ¿y cómo suena? ¿Afectan la madera? ¿Afecta el sonido? Entonces, es polémico el tema, pero hay muy buena aceptación. Hemos probado en vivo, en estudio, y la verdad que muy bien, muy bien. Antes de cerrar la nota, te vamos a pedir una demostración para ver cómo son estas guitarras, pero ¿cuál es la diferencia entre una guitarra de estas y una convencional, por ejemplo? Mirá, nosotros, esto es bueno aclararlo, que es 100% funcional, o sea, las medidas son exactamente las mismas de cualquier guitarra eléctrica, todos los componentes, porque es lo mismo, simplemente es otros materiales. Como es nuevo, uno piensa que funcionará o no, pero es otro material, igual que una guitarra es otro material, en este caso usando madera, pero madera y plástico, en este caso en el nuevo, pero 100% funcional y no hay diferencias. No hay diferencias. Diferencias en gusto, será. Se podrá decir, me gusta más o menos, pero no, 100% funcional y funciona perfecto, están muy lindas. Bueno, ¿nos mostrás un poquito a ver cómo suena? ¿En vivo? Claro, a ver si te creemos o no. Yo en tu palabra confío, pero ahora viene la demostración. Me arreglamos bien. Bueno, vamos a ver qué sale. Muy bien, tremendo, la verdad, tremendo sonido. Bueno, y contame, ¿qué proyectos tienen? ¿Cómo va a seguir creciendo esta iniciativa que tienen? Bueno, nos proyectamos, bueno, obviamente, como decía, a seguir involucrando más materiales, a llegar a todo el país, vamos a recorrer todo el país, bueno, con Joaquín, llegar a todas las escuelas, porque es muy lindo, si bien es muy linda experiencia de guitarras, como empresa, también de concientizar, es muy, muy valorado, llevar el mensaje, la gente está entendiendo mucho, nos han escrito, bueno, tenemos muchos testimonios, que es lo importante los testimonios, de chicos que no han escrito, por ejemplo, tuve, bueno, el agrado, el privilegio de usar una de esas, hoy soy profesor de música, quiero tener una de ustedes, es inspirar, y bueno, también hay que arrancar a estudiar música, y bueno, pero crecer sí como marca, y bueno, abarcarlo, más territorio posible también, ahora es expandir, y bueno, ahora con los modelos nuevos, el tres cuartos, el ya otro más que viene en camino, es expandir todo el catálogo, digamos. Bien, y aquellos que se quieran acercar a ustedes, tienen redes sociales, ¿cómo pueden hacer? Sí, bueno, nos pueden escribir por Instagram, que es requitara con TH, este, bueno, también una página web, que requitara.uy, ahí ya están todos los precios, están la información, nos pueden escribir, nosotros podemos asesorar, y lo importante de estas guitarras, perdón, que es, cada guitarra es única, entonces, todo el patrón, eso se puede elegir, todo se puede customizar, es, cada guitarra va a ser única. que yo por ejemplo, me contacto contigo, y quiero una guitarra, y vos, te la haces, a pedido? Esa ha pedido, son todas a pedido, y son únicas, porque el patrón va a ser igual, la persona, ¿me quieres traer las tapitas? Usamos esas tapitas, que es tu guitarra, entonces, todo es customizado, y siempre va a ser única, no van a haber igual, todos los patrones salen todos distintos, o sea, siempre, sí con la filosofía que querés plasmar, pero van a ser únicas, y eso es lo lindo también de la guitarra. Bueno, la verdad que te felicitamos por la iniciativa, y está bueno también para que la gente tome conciencia. Sí, eso es importante, así que bueno, muchas gracias por su tiempo, y bueno, a seguir. Muy bien, muchas gracias. Nosotros cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Nadia, felicitaciones, realmente, tremenda iniciativa, ojalá se dé a conocer nuestro país, y además en el mundo entero, la verdad que es tremendo, tremendo proyecto. Muy bien,